¡Oye! ¡La runa! ¿La viste? ¡Sí! ¿Estás seguro? ¡Lo tengo! ¡Confía en mí! De acuerdo. Apunta a la cara. ¡Droma! ¡Cuidado, padre! ¡Suscríbete! ¡Detrás de mí, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era grande! Pero no un rival para dioses como nosotros. He derribado más grandes. ¡Trol debilucho! Sí, estoy confundido. ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? ¡Suscríbete al canal! ¡Droma! ¡Dior! ¡Estamos cerca del final! ¡Ven! ¡Vino Lemnio, de la isla de Lemnos, cerca de mi lugar de nacimiento! ¡L-E-M-N-O-S! ¡L-E-M-N-O-S! ¿Seguirá bueno? Posiblemente. Posiblemente. ¡L-E-M-N-O-S! 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 ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses de allí? Es que odias muchísimo a los dioses, pero Tir prueba que pueden ser buenos, y tú lo eres. Solo mataste a los que lo merecían, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? ¡Tú no opines! ¡Nosotros! ¡Somos mejores! ¡Ajá! Bueno, cada día te pareces más a tu padre. ¡Listo! 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 ¡Vamos! Creo que me va a gustar ser un dios… ¡Ajá! 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 Vamos a… ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a donde queremos, hacemos lo que nos place y ahora vamos a ir a ver a los gigantes Sí, ahora que hemos aprendido esa runa de viaje hacia Jottenheim Podemos regresar a la puerta en la cima del pico y usar el cincel mágico Nadie se interpondrá en nuestro camino esta vez, ¡vamos! ¡Ah! ¡Miren quién regresó sano y salvo! ¿No les dije que estaría bien? ¿Qué quieres, enano? Tengo otra pista sobre Antfari Ve a verme en las minas de Lancetler, ¿sí? Hay un botín hermoso esperándote allí ¿Otra pista? ¡Pero si ya lo encontramos! Bueno, su mano Les explicaré en la mina, está al sur del paso del río Ahora, ¿quieren algo o se van a quedar ahí babeando como tontos? Quité el anillo de la mano de Antfari en la mina de Voluntour El tipo siempre jugaba con almas, rituales oscuros y seres de la noche Solo el sonido de su martillo golpeando el metal era muy importante que parece ser Mejor se van antes de que me ponga, pijarón Bueno, si soy un dios, tal vez pueda volar No, no, los dioses también deben quedarse en el camino, te lo juro Mira, no te enfades, pero ya había visto esas cuchillas Estaban bajo la casa cuando me ocultaba Por eso nunca me dejabas bajar ahí ¿De dónde salieron? Son mi lastre de una vida que dejé atrás Pues ahora están en mi vida Y me gustaría escuchar esa historia Esos días están enterrados Desenterrarlos es... innecesario ¿Cómo puede ser inútil si es la verdad? Un día lo entenderás Te tomaré la palabra No, 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 no ¡Mimir! ¿Por qué dijiste que Tyr se sentía responsable por lo que Odín le hizo a los gigantes? Hubo un incidente, poco después de portar el Niofnir Cuando Tyr organizó una reunión diplomática entre Odín y los reyes gigantes Tuvo lugar cuando la larga guerra estaba comenzando Cuando todavía se soñaba con la victoria Y los Jófnir quizás pudieron inclinar la balanza entre Ace y Iván Odín había persuadido a Tyr de que el martillo era un mero elemento disuasivo Un medio para negociar la paz desde una posición de poder Tyr esperaba convencer a todas las partes de que se veían favorecidas con el paz Sabía que a los gigantes les preocupaba mucho el martillo Un arma extraordinaria en manos no confiables para ellos Pero confiaban en Tyr Tyr siempre creía en las personas Y habiéndole tomado la palabra a Odín de sus deseos de paz Llevó al rey cuervo a Jotunheim Desde allí las cosas se desarrollaron rápidamente Los gigantes anticiparon el engaño de Odín Y expusieron su verdadera intención La de espiarles y robarles su sabiduría secreta Con magia expulsaron a Odín de su reino Y lo maldijeron para que nunca regresase Frustrado, Odín descargó su furia sobre los gigantes de Midgard Thor liberó el poder de Mjolnir Sobre todo gigante que encontraba Nadie pudo evitar la oleada de masacres que siguió Y finalmente, con ayuda de Tyr, se retiraron La torre desapareció Ningún gigante quedó en Midgard Y ningún hombre, ni ningún dios Volvió a poner un pie en Jotunheim desde entonces No, 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 no No, 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 no Miren nada más quién se decidió a venir Habla con este anillo ¿Qué? No puedo oír lo que piensa un anillo ¡Me está hablando a mí! ¡Es Anbari! ¡Ja! Lo sabía Dice que fue a las minas de Pollunder para... Observar su error Pero nos atacó el devorador Así que mientras lo destrozaba Lanzó un hechizo que extrajo su alma Y la puso aquí Y luego él... ¿Qué pasó con sus cosas? ¿Eh? Anbari tenía un taller aquí Con todo tipo de adornos lujosos y herramientas Y un hermoso martillo Y un hermoso martillo ¿Mencionó si sigue ahí? Lo estás molestando ¿Y tu punto? Ustedes tomen Anbari y vayan a ver Si encuentran su martillo Haré algo genial para ti ¡Ey! Y no olvides la piedra de entrada Adbari no está muy contento de que le quitemos sus cosas No me importa No le voy a decir eso Hostiles adelante ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Impresionante! Suena... triste. El dolor del anillo no importa, niño. No parece que esté funcionando. ¡Pluma! ¡Ay, eso no lo dejé! ¡No se quiere que no vayamos allá! Deja de escuchar al anillo, niño. ¡A mí me corto! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡A mí me corto! ¡Yá, no lo dejé! ¡No! 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 ¡Para esta vez! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Pesadillas! ¡Haz callar ese anillo, niño! ¡No sé cómo! Niño, aquí. ¡Mapa del tesoro, muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Ambaglia! ¡Suscríbete! ¡A la derecha! ¡Suscríbete! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡Suscríbete! Se acabó. Un devorador de almas muerto. ¿Qué ha sido un devorador de almas aquí? ¿Cómo que es nuestra culpa? Niño, ignóralo. Dice que este cofre activará un montón de trituras. Yo no veo ninguna. Sonaba muy seguro. ¡Paraísta! A veces da miedo. ¡Toma! ¡Paraísta! 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 ¡Cuidado! ¡Paraísta! ¡Paraísta! ¡Ir ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Todo listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo listo! ¡Gracias! 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 ¡Conta! ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¡Esta es el último! ¡Niño! ¡Padre, por favor! Solo escucha. La tripulación de Anbari hizo algo mal aquí. Se alegra de que destruyera su laboratorio y lo siente por engañarnos. ¡Su martillo está por esta puerta! ¡Gracias! Este es un buen martillo. Anbari dice que gracias. ¡Niño! ¡Sí, señor! ¿Quién lo habrá escrito? ¿Podemos quedárnoslo? Hablaremos con el Azul. ¡Prepárate! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Encontraron ese martillo o están muy ocupados saqueando cada rincón que ven? Toma el martillo del alquimista. Su espíritu es una molestia. Anvary siempre fue un imbécil, pero un excelente alquimista. Dámelo y lo fundiré. ¿Qué? ¿Vas a fundir a tu amigo? Un alma atrapada es lo que necesito para darles una mejor recompensa. ¿No la quieren? ¡Padre! ¡No podemos hacer eso! ¡Toma! ¡Quédate con él! ¡Es muy útil! ¡Lo prometo! Bien. Mientras demuestre que vale la pena. El chico es un blandengue, ¿eh? Bueno, ya crecerá. ¡Ah! Brock, casi lo olvido. Este es nuestro nuevo amigo Mimir. Nos conocemos. ¡Oh! ¿Por qué no lo dijiste antes? Él sabe por qué. Yo sé por qué. Tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Silencio. Tema cerrado. ¿Saben qué? Disculpen por mencionarlo. ¿Por qué Sindri y tú no arreglan las cosas? Lo que pasó no puede haber sido tan malo. Son familia. No vengas a darme cátedra sobre la familia. No fui yo el que olvidó lo que significaba nuestro nombre. Lo que hacíamos, las armas que hacíamos, eran legendarias. En nueve reinos enteros, durante muchísimos años. Algo así, no se tira a la basura por una mala... ¿Una mala qué? Una mala nada. No tienes que ir a ningún sitio.